y muy bien traders estamos activos el mercado abrió débil esta mañana del jueves las cosas están haciendo capa la baja marginalmente pero capa la baja de todas formas apple se ve interesante aquí si parece que apple es la elegida voy a comenzar en corto con apple quiero una posición grande esta mañana me gusta apple aquí porque está por debajo de áreas de gran resistencia con gestión de precios la media móvil de 20 superior el precio de cierre de ayer me gustó ese empuje fuerte hacia abajo inicialmente la voy a rebotar todo lo que quiera bajo estas áreas de resistencia pero quiero una gran posición esta mañana me encanta la forma en que está actuando de manera negativa justo en la apertura de esta mañana por debajo de todas estas zonas entonces tengo 5500 secciones en corto en apple no es una posición enorme pero tiene un tamaño decente y también voy a tomar una posición pequeña aquí en q com no es lo mismo que en apple pero vamos a dar una oportunidad aquí es donde les enseño mis traders que deben aumentar la posición esto es lo que yo llamo una bbi en corto que quiere decir vela verde ignorada ahora como ya tengo una posición de tamaño medio no voy a aumentar aquí pero mis traders aumentarían en esta vela justo aquí ok es una vela verde ignorada que debería ser una señal bastante fuerte de que iremos más abajo o facebook nuevos máximos me gusta esto los pullback serían una oportunidad para entrar en largo tomaré una pequeña posición aquí mi posición grande será en apple entonces tengo una pequeña posición en facebook una pequeña en q com pero apple es mi acción favorita en la que realmente me voy a concentrar esta mañana veamos si facebook hace un pullback y me da la oportunidad de aumentar un poco la posición o miren apple ya está cayendo en mis pujas yo tenía pujas predefinidas por debajo del mercado para recomprar mis acciones de apple ahora yo hice esto por adelantado antes de que la acción llegara ahí y como pueden ver apple ha comenzado a presionar hacia abajo mis pujas predefinidas ahora yo quiero que las caídas de apple sean severas para que me saquen por completo de mi posición de 5500 acciones eso no siempre pasa pero si presiona con suficiente fuerza mi primer objetivo estaría cumplido que es salir por completo de mi posición de apple todas las 5500 acciones vengan para acá con la intención de hacer una segunda operación una vez más en apple en un rebote de vuelta hacia la media móvil de 200 periodos así que veamos si lo logró está funcionando ya he bajado bastante pero todavía quedan órdenes vengan para acá aquí vamos lo logramos sí misión cumplida excelente fantástico ahora la presión hacia abajo se ha debilitado suficiente voy a tomar una captura rápida para las redes sociales pero la presión bajista en apple es debería decir lo suficientemente fuerte para volver a operar ahora comenzaría a colocar órdenes quiero que suba hacia mis ofertas de venta para volver a entrar en corto a medida que suba hacia el área de resistencia cerca de la media móvil de 200 periodos roja ahora mucha gente me pregunta y me dice Oliver por qué no esperas a que apple llegue hasta allá en primer lugar no sé si de hecho va a llegar a tocar la media móvil de 200 y en segundo lugar así no es como aumentas la posición no puedes simplemente esperar determinado precio y allí abrir una posición grande tienes que incrementar y disminuir gradualmente las posiciones entonces a medida que apple se acerca más y más al área de la media móvil de 200 periodos yo iré vendiendo más acciones en corto y más en corto y más en corto ahora cada vez que completo un lote meto más órdenes por encima del mercado de modo que siga entrando en mis órdenes ahora yo quiero un buen tamaño aquí quiero lograr un tamaño decente de posición en este rally para este movimiento secundario hacia la baja y a medida que se acerca a la media móvil de 200 realmente comenzaré a vender con fuerza sí, sí, sí esto es lo que yo quiero ahora estoy en positivo en facebook puedes salir de esto ni siquiera vale la pena es terminar apple es donde hay acción ahora tengo 6500 secciones de apple un poco más que mi primera jugada de nuevo siempre es mayor mi segunda jugada ya estamos justo contra la media móvil de 200 ahora yo ya tengo pujas predefinidas por debajo del mercado anticipando el movimiento secundario a la baja así que esperemos lograrlo pero ya me metí en la cola este es el estilo de trading tipo market maker colocamos órdenes por delante del mercado y estoy esperando romper los 131.50 donde estoy comenzando a pujar en trocitos y capas durante todo el camino hacia los 131.30 aquí vamos ya comenzamos ven para acá ven para acá apple sí ya entró está cayendo y ya casi estamos oh sí qué belleza ahora apple está lista culminamos con esta última posición abierta aquí en Qcom que para ser honesto no me emociona le di una oportunidad se parecía un poco a apple pero está muy inactiva en realidad no está haciendo nada y no le voy a dar mucho espacio no voy a esperar demasiado o bien se comporta ya mismo o la voy a eliminar ok no voy a perder mucho tiempo con ella no voy a poner en riesgo mi dinero para la cena ustedes lo saben así que vamos a ver lo que puede hacer veamos si puede entregarme algo ya mismo me estoy acercando a mi límite de 25-30 minutos y no me voy a pasar de ahí esta mañana así que o se mueve en mi dirección ahora o nunca o lo haces ahora o te elimino no voy a jugar con mi dinero para la cena así que veamos lo que hará si comienza a moverse como parece querer hacerlo la voy a liquidar voy a liquidar Qcom sí la voy a matar vamos salgamos de aquí listo ok traders 2700-2800 dólares en el bolsillo dentro de los primeros 30 minutos de trading escuchen así es como lo hacemos todas y cada una de las mañanas en ifantraders.com chao pero solo por ahora sí no 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 Gracias.